¿Qué tal? Hola, sean todos bienvenidos. Yo soy el profesor Gilberto Pérez Arguelles y recuerden que aquí en este canal, todos, todos aprendemos en menos de 15 minutos. Iniciamos. Para la sesión del día de hoy tenemos preparado el video que tiene como título Sociología de las Organizaciones. ¿Qué es? y Objetos de Estudio. Veamos el objetivo. Trataremos de identificar una definición y objetivo de la sociología de las organizaciones. Además, vamos a conocer la diversidad de objetos de estudio de esta disciplina. Y por último, vamos a reconocer su importancia y función principal. Dicho lo anterior entonces, es momento de comenzar. Cuando hablamos de Sociología de las Organizaciones, pues se trata de una denominación actual para el estudio de las colectividades en función de su organización. Cada organización social, que sea pública o sea privada, a su interior tendrá colectividades, grupos que la van a componer. Entonces, la Sociología de las Organizaciones tratará de estudiar, analizar y comprender los, digamos, procesos e interacciones al interior de una organización. Es considerada entonces, cuando hablamos de organización, pues se debe considerar desde los lentes de un sociólogo de las organizaciones, se considera como un sistema de actividades o fuerzas estructurales conscientemente coordinadas. Donde entonces, la interacción que existirá al interior de una organización, pues tendrá esta situación de una estructura, donde conscientemente habrá que cumplir con ciertas funciones. Entonces, cada uno de estos grupos al interior tendrá poder, donde algunos podrán, tal vez, tendrán la situación de controlar o intentar controlar la forma de cómo se llevan al interior estas interacciones. Entonces, cuando decimos Sociología de las Organizaciones, estamos hablando de una especialización que tiene la Sociología y que tiene, por supuesto, el objetivo de analizar los procesos sociales que ocurren al interior de una estructura para alcanzar una comprensión un poco más completa de la vida organizativa. También pretende, por supuesto, entender los modos de gobernanza y ya dijimos las interacciones que existirán al interior de una organización. Como toda ciencia, la Sociología, con el paso del tiempo, se va especializando y entonces surge como una necesidad el entender la vida organizativa, el comprender cómo existe una estructura al interior de una organización, donde habrá personas que son jefes, habrá personas que son empleados, habrá personas que tendrán diferentes jerarquías. Y entonces esta estructura debe ser entendida como si fuera un proceso social, como si fuera prácticamente una sociedad completa. Cuando hablamos de una organización y nos referimos naturalmente a organizaciones, digamos, que tienen amplitud, que son grandes, donde existirán estas estructuras y que será muy importante entender esta vida organizativa, que para el ser humano es trascendental, porque desde que inicia su vida como ser social, pues tendrá que estar dentro de este tipo de organizaciones. Los primeros estudios sociológicos del fenómeno de la organización aparecen hacia finales del siglo XIX y por supuesto van a estar ligados, por ejemplo, a el desarrollo de las grandes industrias, por supuesto, a la aparición de las burocracias y también a entender o querer pretender que la industria sea el centro de vida de las personas. Cuando hablamos de sociología de las organizaciones, estamos hablando, por ejemplo, de autores como Max Weber, que está usted viendo en nuestra imagen y así entonces, digámoslo claro, pues al final el estudio de las organizaciones o de las sociologías de las organizaciones podría tener este origen hacia finales del siglo XIX y que estarán, por supuesto, tratando de comprender y analizar las consecuencias, tal vez, de la misma revolución industrial. La amplitud del objeto de estudio hace que, junto a empresas, también quepan corporaciones cuyo fin no es económico, que no exista el lucro. Por ejemplo, estamos hablando de algunas organizaciones públicas, asociaciones no lucrativas, ONGs, tal vez, iglesias, etcétera, etcétera. Es muy amplio, entonces, el objeto de estudio de la sociología de las organizaciones, pero que tendrá que, por supuesto, entenderlo usted con esta situación de ver y entender la existencia de organizaciones de tipo privado, organizaciones de tipo público, donde entonces, tal vez, no exista, tal vez, la situación de lucro o que no tengan un fin económico. Piense, por ejemplo, en una organización no gubernamental, donde al interior, por supuesto, existirá interacciones que tendrán que ser analizadas, la forma en cómo se deberán llevar a cabo, tal vez, este tipo de interacciones para que exista cohesión y así lograr los objetivos de una ONG, por poner un ejemplo. Los objetos de estudio, entonces, de la sociología de las organizaciones son amplios y variados. Aquí vamos a ver solo algunos. Tenemos en el número 1, por ejemplo, tratar de explicar los problemas históricos relativos al industrialismo y su evolución hacia la sociedad de la información. ¿Cómo pasamos de una sociedad industrial a una sociedad de la información? ¿Qué tipo de organizaciones son las que entonces han dado cabida a que exista entonces, pues, prácticamente dejar de lado, por ejemplo, el trabajo en una oficina y donde hoy, tal vez, después de esta pandemia, exista ya la situación de prácticamente muchas personas se quedarán trabajando en casa a partir de la pandemia? Tal vez esta situación tiene que ver con los problemas históricos relativos a cómo hemos cambiado de una sociedad industrial ahora a una sociedad de información, donde con el internet y una computadora seamos capaces de ya no ir a trabajar a un lugar en específico. Y tal vez el home office puede ser uno de los casos que existan en este tema. En el número 2 tenemos las diferentes teorías sobre las relaciones sociales en el trabajo. Las diferentes teorías sobre las relaciones sociales, tal vez, en una organización, por supuesto. Una ONG, como hemos comentado. Y entonces estas teorías nos van a ayudar a entender cómo se van a presentar relaciones sociales al interior de una organización. Y entonces eso también sería otro de los objetivos de estudio. Tratar de entender cómo se van a presentar estas relaciones sociales bajo situaciones que tienen que ver con el consumo, la envidia, entre otras situaciones. El ocio, tal vez, ¿verdad? Número 3. El estudio de la empresa como un sistema e institución social y los roles que la componen. Tal vez esta situación de los roles y las funciones a cumplir dentro de una organización. La sociología de las organizaciones, ¿verdad? Tratará de explicar qué roles componen a una organización y cómo se van a presentar estas interacciones. 4. Problemas relativos a la motivación y satisfacción en el trabajo. Esto será, por supuesto, muy importante porque las empresas tendrán que buscar la manera de entender por qué existen empleados motivados y por qué también existen empleados poco satisfechos, poco motivados. Y qué problemas pueden resultar de esta circunstancia. Podríamos hablar también de cuestiones relacionadas a los sindicatos y su existencia. Las relaciones que se van a presentar con una empresa, por ejemplo. El ocio, los conflictos, entre otros variados y extensos objetos de estudio. Dándole prácticamente fin a esta presentación, podríamos cerrar hablando sobre su importancia. Por lo tanto, entonces, la sociología de las organizaciones no pretende dar normas de conducta. Esa no es su función. Tampoco pretende dar recetas para resolver problemas específicos, sino que busca difundir la racionalidad para hacer comprensibles los procesos sociales del grupo como un todo. Con sus subgrupos y grupos de referencia. Y entonces, dándole fin a este video, debemos entender su importancia y darnos cuenta, pues, que al final lo que busca la sociología de las organizaciones es no dar, por ejemplo, órdenes o normas de conducta a cumplir. Esa no es la función de la sociología de las organizaciones, sino más bien mostrar que a través de procesos racionales, objetivos, se pueden cumplir algunos de los, pues, digamos, objetivos de una organización, sea pública o sea privada. Y que al interior, por supuesto, existirán subgrupos y grupos de referencia que deberán ser tomados en cuenta para poder entender a esta, digamos, organización como un todo. Donde existirá vigilancia, existirá el área económica, existirá el área comercial dentro de una organización donde prácticamente podríamos entenderlo como si fuera una sociedad en pequeño. Con esto le damos fin al video. Agradecemos, por ejemplo, y por supuesto, muchísimo su atención. Los invitamos a suscribirse. Es muy importante para nosotros. Y también es muy importante que active la campanita de notificaciones para que YouTube le mande un aviso cada que subimos un video. Muchísimas gracias por su atención. Y nos estamos escuchando y viendo en los siguientes videos. Hasta entonces, chao.